Bienvenidos a un viaje por la maravillosa ciudad de Estambul, un lugar donde los gatos son los auténticos protagonistas. Estambul, una ciudad conocida por su rica historia, impresionante arquitectura y vibrante cultura. Pero también es famosa por algo que la hace única, sus gatos callejeros. Estos adorables felinos se han convertido en una parte esencial del alma de la ciudad. Los gatos en Estambul son considerados seres especiales, y a lo largo de los siglos, han sido acogidos y cuidados por la comunidad local. Los estambulitas creen que los gatos aportan buena suerte y prosperidad a sus hogares y negocios. Los gatos también son bienvenidos en algunos de los lugares más icónicos de Estambul, como el famoso Palacio Tapkaapi y la impresionante Mezquita Azul. Estos felinos vagabundos se han convertido en símbolos vivientes de la convivencia pacífica entre humanos y animales. En las calles de Estambul, verás como los gatos interactúan amistosamente con los habitantes y turistas. La conexión que establecen con las personas es genuina y ha inspirado una cultura única de amor y respeto hacia los animales en esta ciudad. Para asegurar el bienestar de estos gatos callejeros, existe una organización llamada Gatos de Estambul. Este grupo de voluntarios se encarga de alimentar, esterilizar y brindar atención médica a los gatos de la ciudad. Los ciudadanos dicen que los gatos son parte de su identidad como ciudadanos de Estambul. Los aman y los consideran sus amigos peludos. Cuidar de los gatos es una responsabilidad que todos toman con cariño. Dicen que es hermoso ser parte de esa comunidad de amor hacia los animales. Al atardecer, la ciudad se transforma en un paraíso gatuno. Los gatos encuentran refugio en las calles y plazas, convirtiendo a Estambul en un lugar mágico y lleno de vida. Cuando cae la noche, los gatos se recuestan en lugares acogedores, disfrutando de la tranquilidad y la compañía de sus seres queridos. La vitalidad de estos gatos es contagiosa. Saltan, juegan y se divierten como si no hubiera un mañana. Sin duda, han encontrado en Estambul su hogar perfecto. Mientras Estambul duerme, los gatos se convierten en los guardianes de la noche. Su presencia se funde con la belleza de la ciudad, creando una atmósfera única que te enamorará. Estambul, la maravillosa ciudad de los gatos. Un lugar donde la convivencia armoniosa entre humanos y felinos nos enseña valiosas lecciones de amor y respeto hacia todos los seres vivos. Gracias por unirte a este viaje por Estambul, una ciudad donde los gatos son verdaderamente especiales. Si te gustó este vídeo, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos. Hasta la próxima.